... Buenas tardes, mi nombre es José Líaz, soy profesor de la Universidad de Guisosa, Minas Gerais, Brasil. Los autores de este trabajo no pudieron venir. El profesor Marconi, que es profesor de la Universidad Federal de Borupreco, también de Minas Gerais, me encargó para presentar el trabajo. Tuve poco tiempo para dar una revisada del trabajo, pero voy a intentar presentarlo. Bueno, el trabajo consiste en el desenvolvimiento de un algoritmo híbrido, un algoritmo que combina, busca grasa, busca en diseñanza variable, BND, y algunos métodos de programación matemática para resolver problemas de programación binária. Bueno, una introducción pequeña del problema, del trabajo. El método propuesto, los trabajos relacionados que existen con relación al problema. Y los detalles del algoritmo que está siendo propuesto, los experimentos computacionales, y finalmente voy a hablar sobre los trabajos futuros. Bueno, en este trabajo, ahora se hace la resolución de problemas con variables binarias, problemas binarios. Aquí tenemos un problema, aquí tenemos un problema, donde las variables son binarias, hay un problema de programación linearia, las restricciones, las funciones a ser utilizadas son linearias. Existen diferentes restricciones y un número de variables binarias. Ese tipo de modelo es un modelo genérico, y tiene muchas aplicaciones en problemas reales. Por ejemplo, problemas de programación de horarios, programación de horarios para alocación de aulas, salas, problemas de empacotamiento, problemas clásicos de mochila, y sus aplicaciones de problemas de mochila. Para modelos binarios, existen diferentes métodos en la literatura, métodos exactos y horísticos. Tienen varios métodos horísticos, simulante Anili, Busca Tabú, BNS, ILS, arbolismo genético, Grasco. Existen varios trabajos para ese tipo de progresos. Y también existen los algoritmos híbridos que combinan métodos heurísticos con métodos de programación entera lista, métodos basados en el modelo matemático del problema. Bueno, también existen esos métodos, local French. Bueno, existen esos varios métodos que ya fueron aplicados para ese problema. Y aquí destacan esos resolvedores de problemas de modelos matemáticos. Por ejemplo, aquí hay un C-Plex, que es bastante conocido. Los autores utilizan un software de programación, de utilización, para resolver modelos de programación lineal entera. Bueno, el algoritmo que están proponiendo es para resolver un problema binario, es un algoritmo híbrido, porque combina varios métodos. Heurísticas, Busca Heurística, y también métodos para resolver el modelo matemático del problema. Entonces, tiene aquí el algoritmo GRASP, la estructura genérica del problema es un GRASP, donde utiliza ese método VND para hacer la búsqueda local. Y utiliza también algunos métodos de programación lineal entera, local French, y propagación por restricciones. Y utiliza ese CTC, que es un resolveador del modelo. Bueno, aquí tenemos la estructura genérica del algoritmo GRASP, es un algoritmo GRASP, donde construye ese lenguaje y sabe una solución del problema, aplicase la búsqueda local para retinar la solución, y tiene el proceso de actualizar la solución. Con eso, es realizado el encuentro, existe un tiempo computacional para hacer la búsqueda. Y aquí tenemos la fase constructiva, no da para verlo, y aquí hay un pseudocódigo. La fase constructiva del algoritmo GRASP consiste en... La verdad es un método híbrido, que utiliza el modelo del matemático que queremos resolver. Inicialmente, se hace una... Se relaja el problema, que consiste en considerar solamente variables 0 y 1. Como son variables binarias, relajar significa considerar variables continuas entre 0 y 1. Entonces, relajas el problema y resuelves ese modelo. Y propuse o búsquese una solución viable. Entonces, la primera etapa es construir una solución viable, resolviendo el modelo relajado. Y tenemos una solución, y ahí vamos a crear una lista restrita de candidatos, que sería la etapa del GRASP. Esa lista de candidatos restrita en él consiste en definir cuáles son las variables que deben asumir un adobo. Entonces, aquí se construye una lista de candidatos y escógese una variable aleatoriamente, y esa variable va a ser atribuida en el cuadro 1. Y... Aquí tienes ese método de propagación con restricciones, que consiste en verificar si esa solución que está siendo construida es válida, viable o inviable. Entonces, ese método consiste en verificar la validad de la solución. En caso de la solución sea enviada, esas variables que fueron fijadas con valor 1, se desconsideran, o sea, esa atribución es desfecho, o sea, liberas esa variable. En caso de la solución sea variable, entonces la variable que fue escogida aquí ya fija en él con valor igual a 1. Y ahí actualiza la solución hasta tener un tiempo máximo para encontrar una solución. Entonces, la verdad es que ese método va generando una solución y va mejorando también. Bueno, entonces aquí tenemos el procedimiento de generar la lista restricta de candidatos. Aquí existe un conjunto de variables, ese J son variables. Como esas variables son inicialmente de variables entre 0 y 1, entonces, aquí hay un parámetro que indica en qué faja, o en qué intervalo de valores debe asumir esa variable. Entonces, aquí tenemos para determinar el tamaño de la lista restrita de candidatos, aquí hay un parámetro beta que determina en el tamaño de la lista restrita de candidatos. Y ahí escoges en un elemento, una variable en esa lista de variables, la lista restrita de candidatos. Bueno, ese método de propagación por restricciones consiste en definir, si tenemos una solución válida. A medida que estamos fijando las variables con valor global a 1, ese método verifica verifican si está satisfaciéndole las restricciones del modelo. Entonces, aquí verifican cada una de las restricciones y determinan si los valores que deben ser determinados llegan a conflicto, o sea, violan las restricciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde a partir de esas variables fijas encuentras una solución inviable. O sea, no sería posible encontrar solución inviable. Ahora, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos dos variables fijas y verifican que tenemos una solución viable. Y la verdad, ese método para las otras variables que todavía no fueron fijadas determina ser los mejores valores. Entonces, tenemos una solución completa. Bueno, la busca local basada es basada en BND busca en diseñanza variable aplicar local range y el resolvedor del modelo que sería el solo. Y aquí tenemos una lista de estructuras de diseñanza. La verdad, aquí la la diseñanza sería ¿cuál porcentaje de variables deben ser igual a 1? Se deben ser fijados con valores igual a 1. Entonces, aquí tenemos el 95% de las variables deben ser igual a 1. Entonces, aquí va disminuyendo ese tamaño. En otras palabras, aquí tenemos diseñanzas con diferentes tamaños. Aquí fueron usados 1, 2, 3, 4, 5, 6 diseñanzas. Entonces, ese método consiste en hacer la busca usando diferentes diseñanzas. Aquí hay definidos algunos parámetros, un número de variables que tiene valor igual a 1 y aquí escógese las diseñanzas. Entonces, ¿cómo funciona ese método? Escógese las dos primeras. Por ejemplo, acá caigo a 0 significa que voy a escoger la diseñanza 0 y la diseñanza 1. Entonces, utilizando esas dos diseñanzas, hacemos el local range. Local range es un método que consiste en buscar soluciones vecinas mas baseado en adición de restricciones del modelo. En otras palabras, el conjunto de espacios de soluciones va a ser reducir y procurar hacer soluciones en una cierta distancia. La idea del local range. Después voy a mostrar cuáles son las restricciones que son utilizadas. Entonces, ¿qué significa? Aquí mejoras la solución con local range y ahí tenemos el criterio de actualización de la solución. Si la solución mejoró, continuamos con caída a la 0, significa con las dos primeras diseñanzas. En caso contrario, si no mejora con las dos primeras diseñanzas, estamos con las dos próximas, que serían la segunda y la tercera. Cae más mal. Entonces, es un método TND donde la busca local es a través de ese método local branch. Bueno, aquí tenemos el local branch, ese método adiciona dos restricciones. Aquí tenemos cuál va a ser el número de variables igual a 1, que eso significa que va a ser 90, varía entre 90 y 95%. lo que significa que el modelo va a tener esas dos restricciones, esa parte aquí que sería el número igual y la otra parte. Entonces, adicionas esas dos restricciones en el modelo y aplicas el resuelvedor, el sol, que va a resolver el modelo. Entonces, ese de aquí utiliza para encontrar la mejor solución. Bueno, entonces, tenemos aquí los experimentos computacionales, consiste en analizar las soluciones, la calidad de soluciones encontradas por ese método y utilizando ese computador para hacer los experimentos computacionales, método, ese de aquí es el sistema operacional, LIMX, fue programado C++ y los parámetros de la heurística gráfica fueron determinados de forma empírica. Ahí fueron utilizados 32 problemas de la literatura y ese algoritmo híbrido fue comparado con esos algoritmos de literatura. Ese de aquí sería resolver simplemente el modelo matemático utilizado el SOHO. Esa heurística híbrida fue ejecutada 30 veces porque es un algoritmo aleatorio. Entonces analiza la variedad de las soluciones. Aquí tenemos los problemas que fueron utilizados en las instancias para testar el algoritmo. Tenemos problemas aquí con ese número de restricciones, número de variables. Ese de aquí indica los coeficientes de las restricciones. Cuantidad de cero significa si ese modelo es denso o es esparso. Y tenemos algunas soluciones óptimas de esas instancias. Aquí tenemos los resultados la heurística propuesta está siendo comparada con esos tres metros. Y aquí tenemos las mejores soluciones a pos de 60 segundos de secución de la heurística grasa. Entonces aquí tenemos la mejor solución encontrada en las 30 secuciones y aquí tenemos la media o la mediana de las 30 secuciones. Donde está en negrito significa cuál método encontró la mejor solución. Entonces aquí vemos por ejemplo es aquí encontró las mejores soluciones juntamente con la heurística híbrida. Como son 30 y 35 problemas aquí tenemos un grupo de problemas para ese grupo de problemas se aumentó el tiempo de secución de la heurística y la calidad de solución mejor bastante entonces aquí con 300 segundos de secución de la heurística aquí ya tenemos otro conjunto de instancias y de la misma manera estamos analizando la calidad de soluciones las mejores soluciones encontradas en ese tiempo aquí aumentas el tiempo y estamos observando que en la mayoría de las instancias la heurística híbrida encuentran mejores soluciones aquí tenemos otro conjunto de instancias también con 60 segundos y después con 300 segundos bueno entonces aquí en este trabajo fue propuesto ese algodismo híbrido para resolver problemas genéricos con varias binarias y ese algodismo fue avaliado con relación a la calidad de soluciones encontradas y soluciones también guiadas y el algodismo se mostró superior con relación a esos algodismos de la literatura en termos de cualidad y de viabilidad aquí como trabajos futuros necesitas calibrar más los parámetros del algodismo aplicar testes estatísticos para encontrar los mejores parámetros y aquí hay una idea de aplicar ese tipo de restricción que consiste en el modelo es buscar soluciones cada vez mejor donde ese ente aquí sería el mejor valor de la función objetivo y queremos encontrar soluciones siempre con mejores valores una restricción amada con eso de aquí esperase que el tiempo de ejecución disminuya y testar otras combinaciones de métodos servísticos para esos problemas minales aquí agradecimientos de los autores y aquí tenemos los contactos para tal vez alguien está interesado en el asunto podría contactar mejor para alguna pregunta que nos nos ¡Gracias!